¿Qué estado se encuentra la contratación o el futuro televisivo de Mierta Legrán? Mirá, de ambas partes se están diciendo que el acuerdo está cerrado, pero hasta ahora, verbal, firmado no hay nada. Con el 13, ¿no? Con el 13, sí. Dicho por la productora, dicho por el canal. Pero lo cierto es que, por algún motivo en especial, la firma del contrato no se ha realizado. Es decir, el documento no está. Puede haber un compromiso de palabra, pero vos sabés que a las palabras se las lleva el viento. Sí. Eso por un lado. Y por el otro, la idea es que Mierta, si esto sigue todo su curso, que en septiembre de este año retorne de alguna manera con un semanal, una mesaza semanal, que es bien posible que sea los días sábado de noche y no los domingos al mediodía. Claro. En la negociación que siempre charlábamos, donde Juana era parte del combo, ¿sigue siendo parte del combo o de Juana ya es otra historia? Por parte de la productora siempre fue parte del combo, por parte del canal era como el ancla que no permitía que la negociación siguiera adelante. razón por la cual quiero suponer que debe haber habido un acuerdo de palabra, no se ha blanqueado, como tampoco se ha confirmado el contrato, justamente es cuando aparecen otros canales que a lo mejor sí abarcaban la cláusula donde imponían un programa semanal también de Juana. En el formato, Luis, que era otro de los debates que teníamos y si ella estaba dispuesta, esto de empezar a cambiar un poco el orden de las publicidades del momento, para que se hiciera más atractivo para el auspiciante y también para que el programa saliera de ese formato, tal cual, de tener toda la publicidad al principio y después, ¿se arregló eso? ¿se puede arreglar? Cuestiones de medición y, digamos, otro de los puntos sensibles fue el tema del estudio donde se quería grabar Canal 13 para adaptar costos. Lo que quería era que Mirta se viniera a formar parte de los programas que se emiten en el canal, Canal 13. O sea, que se grabe en el 13. Que se gana en el 13, pero la productora, con Nacho Viale del Carril, estamos hablando de una productora que quiere que esa grabación o ese programa no se emita. Primero, que se emita grabado y, segundo, que esa grabación llegue en lata, de un formato de lata al canal, con todo cocinado y todo bien puesto. Pero, Luis, yo te lo pregunto como hombre de la televisión. ¿Tener a Mirta grabado un programa de sábado a la noche con la coyuntura de este país, donde un viernes cambia un ministro y demás? Sí, pero una hora antes. Con una hora antes yo creo que va a ser una situación de poderlo hacer. El tema, ¿sabes cuál es? Ah, está bien. O sea, sería el mismo sábado, pero una hora antes. ¿Y te dan los tiempos, bueno, entre la postproducción? Asegurarse una Mirta impecable, una Mirta luminosa y también una Mirta que no cometiera errores en cuanto a la línea editorial, ¿no?, que generalmente emite la mesa. Sí, es cierto. Pero a Mirta le manejas la línea editorial. No, sí, ni hablar de eso. Pero vos, a Mirta, ¿le podés manejar la línea editorial hasta con una hora antes de emisión? Bueno, se pretende, se pretende. Peor es no hacerlo. Sí, absolutamente. No expresar la línea y el perfil. Es decir, de alguna manera hacerle entender determinadas cosas para que el juego lo juegue bien. Claro. Ella sabe jugarlo igual. Por eso, ella sabe y sabe hasta dónde, hasta dónde. Bueno, y la otra que nos falta en esta historia, yo lo que no entendí, te voy a ser honesta. Juan Danara, ¿está o no está con Mauro Icardi hoy? Volvió. Ah, bueno. A ver, volvió bajo el mismo techo. Sí. Más allá de lo que escuchamos en las grabaciones, más allá de lo que se dijo, más allá de Carmen Cisneros, que es una señora que hace 30 años se alejó de su familia, que aparentemente quiso, viste como aquellos que están reclamando en la justicia, olvidarse de su pasado. Bueno, quiso olvidarse de su pasado y se fue a Europa, se fue puntualmente detrás de Wanda, hace mucho tiempo que está con ella y un buen día se confiesa con una amiga que había sido compañera de trabajo en la misma casa, en la casa de Wanda y también de Mauro, se confiesa y dice, bueno, planquea que Wanda ha vido a la Argentina con ánimo de tramitar su divorcio. Después se muestran otras grabaciones. Entonces, el tema es que Wanda volvió a estar junto a Icardi, están bajo el mismo techo. El tema es que nadie sabe, salvo ellos, si duermen en el mismo dormitorio. Eso de las imágenes que hubo circulando en Ibiza y demás, eso, bueno, es parte también de los viajes, van y vienen todo el tiempo. Porque hubo algunas... Vos lo dijiste, van y vienen. Tienen pasaje y vuelta en todos los buses. En todos los buses, pero eso, porque a veces me da la sensación, Luis, cuando vos mirás el Instagram de Wanda, que cada vez que hay un conflicto matrimonial y que todas las miradas están puestas en ellos, en el medio se te cuela algún... Viste las historias de Instagram que empezás a ver qué está haciendo y en el medio se cuelan los cosméticos de la empresa de ella, los emprendimientos de él. En el medio se mezcla que tenía 13.600.000 seguidores y ahora tiene 16.000. 16 millones. Exactamente, entonces estamos en presencia de un negocio que lo manejan todo el tiempo con la facturadora al lado. Sí, claro, el facturador. Pero también es cierto, Luis, y esto es como el cuento del lobo. Viste cuando vos decís, el lobo está, el lobo está, y empezás a tirar hasta que un día no te creen más y ocurra. No puede pasar eso en la vida de Wanda, que llega un momento que... Mira, en esta historia ya aparecieron zorras, gatos, aparecieron últimamente ratas. Apareció la fauna. Roedores, y ahora vos le agregaste... Sí, el lobo. El lobo. El lobo. Claro, por esto es el cuento de Juanita y el lobo, que vos decís, miente, miente, miente. Llega un momento que alguien va a decir, no se separan y efectivamente den el batacazo. Claro, yo creo que estamos más cerca del arca de Noé que la historia de amor. Porque los animalitos siguen subiendo, subiendo los animalitos al arca. El tema es el siguiente, tanto Mauro como Wanda descubrieron que detrás de estos vericuetos románticos, novelísticos, porque en definitiva son las telenovelas de la tarde, donde emigré, te acordás, escribía, amores, recontra amores, amores prohibidos. Engaños, desencuentros. En ese encuentro, si al final terminaba siempre la heroína casándose con el galán. Con el galán, con el héroe. Sí. Ellos, en definitiva, también para Mauro Icardi es un presente, Luis, esto lo hemos hablado, que en el PSG él sigue estando en el banco de suplentes, cobra, le va bien y todo, pero está en el banco de suplentes, también lo deja ante los sponsors o las movidas fuertes, lo deja relegado, o sea que esto lo revitaliza. No te olvides que Wanda fue la mujer de Maxi López, eterno suplente en el banco del Barcelona. Gran facturador de lo que fueran los contratos. Lo que venga, claro. Y muy relacionado al punto que hoy, habiendo sido un jugador siempre de segunda línea, termina comprándose un club de la B británica, que fue el mismo club donde supo pasar en determinado momento Alberto Tarantini con Pata Villanueva. Pero entonces ahí, esto lo hemos charlado, pero ahí va de prestanombre Maxi López. Puede tener plata, pero digo, también va de prestanombre. Dice, yo pongo la figura, pongo lo que represento, pondré una parte, pero hay otro inversor que pone fuerte. Es que la plata siempre viene afuera. A ver, no nos olvidemos que Wanda tenía abuelos en un barrio periférico de Bulón. No nos olvidemos que tiene, digamos, un pasado definitivamente austero y trabajador. Sí, absolutamente. Luis, te libero. Gracias. Bueno.